Capriles es un oligarca, la familia de Capriles por vía paterna y materna está estrechamente ligada a grupos empresariales de la construcción de vivienda, de bienes raíces, de empresas de cine, de publicidad y otros. ¿Tú, seguidor de Capriles, acaso crees que un individuo con este perfil va a gobernar a favor de las mayorías? ¿Eres tan, pero tan ingenuo, que crees que Capriles cumplirá con las promesas electorales y no se entregará a los intereses de su clase, de su familia, de los grupos poderosos que lo financian y lo apoyan? Capriles es judío sefardita por parte de padre y judío polaco por parte de madre, no somos antijudíos, condenamos la exclusión por motivos de raza, religión u otra calificación. Apoyamos el derecho a la existencia del Estado de Israel, como igual apoyamos el derecho de los palestinos a tener su patria. De hecho, los grandes pensadores socialistas han sido judíos, Karl Marx fue uno de ellos. Pero Capriles no pertenece a los judíos luchadores por la igualdad y la libertad de la humanidad, no. Capriles pertenece a aquellos judíos avaros, banqueros, financiistas, excluyentes y racistas como la banca judía de Estados Unidos. La economía venezolana sería entregada a la banca judía de Nueva York y Venezuela perderá su soberanía, de eso no te quepa la menor duda. Si tú crees en las consignas vacías de Capriles de que hay un camino o la Venezuela del progreso, entonces eres un ingenuo. Porque aquí no se trata de que ya Chávez tuviera su oportunidad y ahora se le debe dar oportunidad a otro diferente. Pensar así es ver las cosas de manera muy simple, hasta ingenua. No, las cosas son mucho más complicadas. Acá se trata de la lucha entre dos modelos. El modelo socialista que trabaja en función de la gente, de la sociedad. O el modelo capitalista neoliberal que trabaja en función de los banqueros, capitalistas y grandes grupos económicos. Si no te das cuenta de esto eres muy ingenuo. ¿Por qué crees que la lucha electoral venezolana tiene las características de una pelea encarnizada, fuerte, sin tregua, entre ambos bandos? ¿Por qué crees que estamos en esta situación? Precisamente, porque no se trata de cambiar un presidente, no se trata de darle la oportunidad a otro para que lo haga mejor, con más eficiencia, o para que combata mejor la delincuencia. No señor, el asunto no es tan simple. Se trata de la pelea entre la imposición de dos modelos antagónicos. El modelo de la inclusión de todos al beneficio de la renta petrolera, y el modelo de la exclusión de la mayoría, y el beneficio para unos pocos oligarcas. Si Capriles es un oligarca, ¿a favor de quién gobernaría Capriles? ¿A favor de la mayoría? ¿A favor de los grupos económicos de su familia y la banca judía internacional? Piénsalo bien. Hay mucha gente que aún no ha sido beneficiada por la revolución bolivariana. Hay personas pobres impacientes a quienes no le ha llegado su turno. Hay familias pobres que aún no han sido beneficiadas con una vivienda digna o con una de las misiones. Hay muchas personas de clase media afectadas por la crisis capitalista y la política excluyente heredada de más de 150 años de gobierno excluyente de la oligarquía, que aún no ha sido beneficiada por la política del gobierno revolucionario. Gente impaciente que quiere soluciones inmediatas a más de 150 años de gobierno de abandono social a las mayorías del país. Hacia estas personas descontentas es que la derecha dirige su propaganda electoral prometiendo empleos de calidad, acabar con la delincuencia y mejorar la economía del país. Gente que no se ocupa de la política, gente que no está enterada de la realidad, gente que se ha dejado engañar por los cantos de sirena de sus propios enemigos. Solo es cuestión de ver cómo, a pesar de la propaganda de los medios privados en contra del presidente, del ensañamiento propagandístico contra el presidente y sus ministros, de la satanización constante, diaria, permanente y sin tregua del gobierno revolucionario, aún así, a pesar de eso, la simpatía de las grandes mayorías está con el presidente Chávez. La simpatía de las poblaciones más relegadas está con el presidente Chávez. Se les ve en las manifestaciones y marchas con la esperanza en sus ojos, marchando con fe y devoción apoyando al gobierno revolucionario. Si este gobierno es tan malo, como dicen los voceros propagandísticos de los grandes grupos económicos desplazados del poder, ¿por qué la gente sigue al presidente? ¿Será verdad que les pagan para ir a las marchas? ¿Será verdad que los movilizan en autobuses y les dan una botella de ron a cada uno? Hay que ser bien ingenuo para tragarse esa mentira. No, la gente más humilde es, a veces, más inteligente que los más estudiosos profesionales de la clase media. Ellos actúan por intuición y conciencia de clase. Y esa es una señal que el gobierno lo está haciendo muy bien, a pesar de la masiva propaganda de los medios privados en contra del gobierno. Nosotros entendemos muy bien cuando una persona beneficiada por el sistema capitalista excluyente apoya a la derecha, es lógico que una persona oligarca o perteneciente a las pocas familias que se apoderaron de la economía en su propio beneficio apoye la candidatura de la derecha, es lógico que Capriles sea de derecha, él es un oligarca, es lógico que los dirigentes adecos apoyen a Capriles, ellos siempre han sido instrumento de dominación de la derecha contra el pueblo. Pero, lo que nos parece triste, pero no incomprensible, es ver a personas de clase media, a profesionales y asalariados con características físicas muy de pueblo apoyando al candidato de los que siempre los marginaron económicamente, socialmente y racialmente. Gente de pueblo apoyando a sus verdugos, gente asalariada apoyando al candidato que eliminaría la nueva ley del trabajo, gente de barrio apoyando a los que los humillaron y llamándolos chusma, tierruros, orilleros y demás calificativos de desprecio por su condición social. Es triste ver a los marginados apoyando a sus verdugos. Eso si es muy triste. Ojalá despierten y se den cuenta de su error. Que se den cuenta que están siendo utilizados para conseguir su voto, pero que, una vez la oligarquía en el poder, se olvidarán de ellos como siempre lo hicieron, y, lo que es peor, serán reprimidos a sangre y fuego si salen a protestar, como siempre lo hizo la derecha en el poder. Aquí se está jugando el porvenir de tu familia, no se trata de cambiar un presidente, no se trata de darle chance a otro para ver si lo hacen mejor. No, el asunto no es tan simple. Está en juego continuar la política de las misiones o su desaparición, está en juego continuar con la industrialización del país o volver a ser mono exportador, se trata de mantener al país como una patria soberana e independiente o volver a ser un estado asociado al imperio del norte. Se trata de la esperanza de un mundo mejor o la pérdida de la esperanza. Se trata de venderse como mercancía de trabajo en el mercado laboral o ser personas de verdad con amplios derechos laborales, se trata de que la mujer sea un objeto sexual en el mercado de la propaganda comercial o la igualdad de géneros. Se trata de ser libres de verdad o ser esclavos de los grandes grupos económicos. Se trata de volver al desprecio racial, social y económico o vivir en una sociedad igualitaria. Sí, los que ayer te llamaban tierruo, orillero, marginal, hoy te alaban para que les des su voto. Los que ayer crearon los créditos balón, la indexación de los créditos hipotecarios, hoy te ofrecen viviendas baratas para que les des su voto. Los que ayer no te pagaban tus prestaciones y te negaban tus derechos laborales, hoy te ofrecen un empleo de calidad para que les des su voto. Los que te robaban con los precios exagerados en las clínicas privada, hoy te engañan ofreciéndote un supuesto sistema de salud de calidad, que no es más que la privatización de la salud. Los que ayer establecieron una educación elitista con universidades privadas excluyentes y clasistas, hoy te ofrecen una educación de calidad, solo para que les des su voto. Solo un tonto, un ingenuo, puede creer en cantos de sirena, en engaños, en falsas promesas de los que siempre los engañaron, siempre los despreciaron y los explotaron. Este es el momento. No dejes que estos canallas te sigan engañando, despierta ya. Hablan de calidad de vida, de oportunidades. Pero ¿qué calidad de vida le dieron a nuestro pueblo durante 250 años de la Cuarta República? Díganme, ¿qué calidad de vida le dieron a las masas empobrecidas después de la guerra de independencia cuando la oligarquía se apropió de todas las tierras productivas? Díganme, señores de la derecha, representantes del imperio, ¿qué oportunidades le dieron a millones de seres humanos olvidados, vilipendiados y humillados que viven apiñados en los cerros de Caracas y otras ciudades del país, sin cloacas, ni servicios, ni calidad de vida? Ahora sí. Ahora vienen a hablar de calidad de vida y de oportunidades para todos, ahora sí. Ahora que perdieron el poder y quieren recuperarlo, ahora sí, ahora prometen y engañan. No, señores de la derecha, ya no nos engañan. Este pueblo ha aprendido, ya no somos esos borregos que engañaban con el pítico de Piñerúa o los cánticos de la propaganda electoral de Carlos Andrés Pérez o Caldera, o al que quisieron engañar con la candidatura de Irene Sáenz, que ridiculizó al país ante el mundo. No, este pueblo ha cambiado, ya no nos engañarán más.